Los últimos días se han registrado varios hechos delictivos en domicilios del Cantontena, situación que preocupa a quienes resultaron afectados. En el barrio Palandacocha, una familia resultó perjudicada debido a que antisociales ingresaron a su vivienda para sustraerse varios artículos. Afortunadamente, lograron capturar a uno de los presuntos sospechosos. Lo que yo solicito es que nuestras autoridades, nuestros representantes de la provincia planteen o den una idea de que estas leyes se deben cambiar, las leyes deben cambiarse totalmente. Si no de esa manera, aquí salen, entren y salen cuando les da la gana, más que estuvieran en su propia casa. Eso no está bien. En el barrio San Jacinto ocurrió un hecho similar. Las cámaras de seguridad lograron captar el momento en que un individuo ingresó al inmueble. Al interior de la vivienda se evidenció cómo revisaron todos los espacios, buscando objetos de valor. Muchas personas afectadas temen realizar las denuncias por represalias o incluso porque aseguran que quienes cometen los hechos delictivos son liberados. El comandante subrogante de la Policía Nacional compartió varias recomendaciones para evitar ser víctimas de la delincuencia. Tenemos nosotros en lo que es referente al indicador robo a domicilios, en relación 2020-2021, con 49 eventos del 2020 y 37 eventos del 2021, teniendo un decremento de 12 eventos. Deben indicar que sí se han dado algunas adversidades de algunos eventos, pero debemos darnos cuenta de lo que es el robo y lo que es el hurto. En el robo hay violencia de seguridad. Eso quiere decir que violentan las puertas de ingreso o violentan lo que es el ingreso por ventanas o algún lado. En el momento en que nosotros no hemos dejado las seguridades, no se puede verificar que existe violencia al ingresar. Entonces se les da oportunidad a las personas que se encuentran por los sectores caminando, buscando la adversidad para ellos hacer uso o tener ventajas para poder sacar provecho. Según cifras del mando integral de la Policía, en Napo se registra un decremento de casos de robo a domicilio en comparación al año anterior. A pesar de aquello, la Policía trabaja en estrategias que permitan garantizar la seguridad ciudadana. El encargo a domicilio es un servicio gratuito que la ciudadanía puede acceder en caso de que se vaya a ausentar de su vivienda por varios días. María José Vaca, Noticias al Día. Noticias al Día.